Vamos a ver, vamos a hacerlo de amar y hostear ¿En qué consiste? Bueno chicos ¿Ah? ¡Hola! Hola, ¿eres tú la VTuber sumisa que sale en los clips de YouTube? ¿Cómo que sumisa? Creo que te estás equivocando, yo soy la VTuber dominante, pero sí salgo en clips de YouTube Vale, entonces ¿Emi qué vamos a hacer hoy? Sí, ya Hay nuevo video de Dross ¡Oh! Pues vamos a ver videito de Dross, sí señor Vamos a verlo juntitos Si es ella, es sumisa ¡No! César, César, te voy a matar, te voy a matar, así de claro te lo digo Te voy a romper el cráneo, así te voy a aplastar, apachurrar ¿Eh? No me saques de contexto, dime, di que soy dominante, por favor, diles que soy dominante A lo mejor te siguen el rollo a ti, tú eres el que haces clips, por favor Tienes que ser mi apoyo, no tienes que ir a mi contra Conocer, hasta el reputado Chau 30 Chau잖아 Chau 42 Chau 69 Chau Abdul. Bia Chau 22